¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es un vídeo que la emoción es real porque por fin ya he dicho venga lo voy a grabar ya hoy porque quería... bueno habéis estado viendo que he ido haciendo los vídeos de los calendarios de adviento el de la paleta de la ex extravaganza y me apetecía ya empezar a probar mis compritas de navidad que aún no las había tocado y después de un mes pues digo ya, tengo que grabarlo ya, me muero de ganas y hoy es el turno de la paleta de Huda, la Caramel Brown. Así que nada, no me enrollo más y dentro intro. Lo primero que voy a hacer como siempre es el rostro y esta vez me apetece ya que vamos a usar pues eso, la paleta de Huda me apetece seguir indagando cosas que aún no he abierto de mi maquillaje, hay cosas... por ejemplo el colorete este que también era otra cosa que le tenía muchísimas ganas y he dicho mira, hoy ya grabas la paleta y por ejemplo vamos a inaugurar esto y vamos a empezar por el rostro y es esto, que son las muestras de Fenty Beauty que esto me vino el año pasado, no sé, o en verano, no me acuerdo, de un pedido de Sephora y claro, lo usé con vosotras, la prebase y este tono, que además era un tono que me quedaba muy claro y no lo he vuelto a usar. Ese es el problema que tengo yo con las muestrecitas, porque siempre considero que que hay un día súper especial para ello, no lo hay, o sea, en realidad no da igual el día que lo uses y prefiero abrirlo y usarlo con vosotras en un vídeo y hablar de ello y probarlo y tal que a lo mejor poniéndolo en mi casa sin más, no sé, que vamos a probarlo, así que esta vez vamos a coger la parte de aquí abajo, la de arriba no me acuerdo ya, es que ya digo que eso lo probé, yo creo que fue hace un año quizá y recuerdo que me quedó como súper clarito este tono, así que hoy voy a coger el tono 210 y muy denso, ¿vale? porque este era el mate y quedaba como, no sé, bastante densito y este que es el hidratin, me imagino que quedará en ese sentido pues mejor la prebase sí que me gustó un montón, eso sí que tengo el recuerdo de que la prebase me gustara muchísimo pero me lo dejé además, fue un desastre porque me lo dejé para dos veces y tenía la ventana abierta era en verano, yo ya como siempre ya me estoy desvariando pero juraría que era primavera o algo así porque tenía la ventana abierta, no caí, lo dejé cerca de la ventana y las cositas estas de los plátanos de sombra pues me cayó en el envase ahí, ¿vale? y nada, lo tuve que tirar a ver, era una mini, nada, no le quedaba mucho pero me dio rabia hace como dos semanas que no grabo de verdad y es que aunque vosotras veis que todas las semanas tenéis vídeo lo que hago es grabar pues esa semana un montón y luego me voy repartiendo el resto de las semanas para terminar de editar los vídeos que me quedan e ir cuadrando así que estoy casi como si no hubiera grabado en mil años pero bueno, vamos a probar el primer primero yo creo que ya, visto la experiencia esa, voy a intentar gastarlo del tirón ¿vale? se ve así, ¿vale? es un color rosita se llama Soft Silk Primer y en verdad pues, a ver, no sé cuánto cundirá entonces vamos a probar sí, huele igual que el otro el primer este, no lo sé porque ya digo que solo lo pruebas de una vez entonces tampoco te puedes hacer una idea pero a nivel olor y tal huele súper súper bien esta vez no he escatimado en gastos y la he usado entera porque he aprendido ya la lección y vamos a usar el tono 210 ¿vale? a lo mejor el 150, pues yo que sé, otro día no sé si lo haré con vosotras o sola o no lo sé pero a lo mejor el 150 lo que hago es combinarlo con o con este o con este, no lo sé le doy el tono para conseguir mezclas y hago el punto intermedio y así usar todas porque si no, te da pena porque tienes un montón de muestrecitas que al final por tu tono de piel y tal no lo vas a usar pero bueno, vamos a usar el 210 yo creo que... ¿qué es el tono mío? no lo sé es muy líquido ¿vale? o sea, no lo quiero volcar porque va a ser una catástrofe pero es súper súper líquido me estoy echando muchísimo para lo que me he hecho yo en general pero bueno, lo mismo es que como está hecho de tal manera de que o la gastas en el momento o te la comes incluso las típicas muestrecitas con sobrecito esas vienen mejor porque esas como cuesta además apretar y sacar producto ya sabéis lo que os digo esas al menos sí que las puedes aprovechar más para viajes y tal esas sí que me he llevado yo alguna vez pero esta tiene una forma que... que mala creo que es mi tono quizás un pelín, un pelín más oscuro de mi tono de piel pero supongo que, claro, cogen cinco rangos de pieles medias o algo así y claro, no van a atinar exactamente con tu tono de piel lo que no veo es, o sea se supone que es el tono hidrate y todo eso y me la esperaba más rollo luminosa más, pues eso, como la de Wet n Wild que son de esas que te brillan tanto y no, esta, la verdad no noto así a simple vista que sea como hidratante, ¿sabéis? porque sé que la otra que es mate era mucho más mate y acortonaba más porque si no pensaría que es tan mate pero bueno no, no, ya sabéis que a mí me gustan las bases así, o sea tampoco me gustan esas que brillan de hecho la que estoy usando todo el rato es la de Maybelline que me estáis viendo en todos los vídeos pero es que esa base además para las mascarillas y todo eso está siendo súper cómoda porque apenas traspasa la mascarilla no mancha nada y me está siendo muchísimo más cómoda que si usara una de estas de, pues eso de las luminosas con glow y todo eso vale, ya he tirado las muestrecillas y tal las he gastado y pues sin más las noto igual muy seca no entiendo si esta se supone que es paranormal a pieles secas la, se llama ya digo la Filter Hydrating y no recuerdo o sea, yo recuerdo que la mate era muy seca pero esta no siento que haya ido mucho mejor al aplicarlo con la esponja me ha costado y ahora no la veo fea, ¿vale? o sea, ya también os digo no está fea ni nada de eso pero no sé tampoco tampoco me ha encantado aplicarla no sé si también con el dedillo me ha costado más me ha estresado un poquillo pero tampoco la noto sensación hidratina y todo eso que le pone no pone que es de cobertura media a full coverage yo sinceramente tampoco la noto altísima cobertura porque al final he usado todo y mis cosillas sí que las sigo notando o sea, las manchitas y eso se siguen notando pero bueno dejémoslo en media y no os voy a hablar mucho de la base porque yo de bases hasta aquí no uso la mitad de un bote no os puedo decir si me gusta o no me gusta o al menos aplicarlo pues ya digo dos o tres veces y ver cómo se comporta y todo eso porque al principio a lo mejor me choca porque estoy acostumbrado a un tipo de bases y cuando luego me acostumbro a esta nueva base luego me gusta pero bueno como en este caso son muestras pues simplemente quería quería gastarlas con vosotras usarla ver cómo queda ahora sí que me estoy viendo en el espejo y me queda mono o sea sí yo qué sé a lo mejor es que me he puesto muy tensa al aplicarlo no sé pero bueno vamos a cambiar de tercio y vamos a ir al corrector y el corrector es este de también otra muestrecilla el Eyebride que ya gasté con vosotras creo que una la otra la gasté yo por mi cuenta y me he quedado el tono medium que es el tono más oscuro pero bueno lo voy a usar con vosotras y ya pues esto lo he terminado y lo tiro porque me está ocupando espacio me tiro la vida reorganizando mi maquillaje ya lo sabéis una y otra vez y esto es el típica cosita que no ocupa porque es fino pero estorba entonces mira me lo voy a quitar de encima y lo mismo esto lo usé los otros dos tonos hace muchísimo tiempo y ya ni me acuerdo de cómo son si me gusta o no me gusta pero bueno queda un poquillo un poquillo oscuro bueno más o menos sí que se hace a mi tono de piel como lo tengo ahora sí yo creo que se mimetiza bastante bien no es el tonito este más claro que muchas veces se usa para iluminar la mirada sino que es exactamente el mismo tono el mismo tono de mi piel ahora mismo con esta base vale pues ya la he acabado también y también he tirado la muestra porque vaya desastre de vídeo ya de comienzo pero bueno es que si no me estoy agobiando porque esto es la típica cosa que la dejas en la mesa y te manchas así que directamente lo estoy tirando y bueno o sea ha sido exactamente el mismo tono de mi piel también no sé por qué yo que sé también las muestras tampoco sé cuánto tiempo llevan si están adulteradas o no si son originales a lo que es el producto original pero sí que lo he notado un poco seco ahora quizá menos pero no sé lo mismo al aplicarlo la sensación yo no sé si es porque por ejemplo ahora yo estoy con el corrector el skin sensitive de sense y ese sí le noto súper hidratante y no sé le noto que muy cómodo de aplicar y tal y este le he notado muy mazacote pero bueno no sé lo mismo no puedo opinar de una vez que me estoy echando y sin ver cómo actúa ni nada de eso entonces simplemente quería quería gastarlo con vosotras porque si no lo tenía yo creo que igual llevaba meses ahí y es que a no ser que me ponga aquí con vosotras y decir venga va lo voy a gastar ya y lo termino no lo gasto o sea eso sí y ahora sí voy a a sellar con los sidras de de Bel que estos polvos la verdad me están gustando muchísimo mirad ya como bueno no sé si lo veréis pero vamos que los tengo ya empieza a irse lo que es las letras y se empiezan un poco a destrozar porque desde que lo probé en el primeras impresiones del calendario de Bel no he parado de usarlo la verdad el otro del proyect pan prácticamente ese me está quedando atrás pero me está gustando muchísimo este y al final no sé me gusta aplicarlo por aquí y tal lo disfruto así que estoy con él y ahora voy a usar la paleta esta de Anastasia y voy a usar el tono este que es el del proyect pan pero la verdad es que me está gustando mucho no sé es un producto al menos yo el bronceador en crema tal como está así es un producto al que siempre le he tenido miedo supongo que la gente pues lo coge con la brocha pero yo con la brocha no sé por qué no coge producto porque es bastante sólido ¿vale? entonces yo lo que hago es ponerlo con el dedo yo me lo pongo así y con y con mi brochita esta multiusos a difuminar y ahí se difumina en un periquete y me parece que queda bastante bien así que es lo guay que he encontrado la manera de usarlo y que me funcione bien entonces no me está dando ya tanta pereza y de hecho lo estoy usando bastante igual que hay otros productos que os digo del proyect pan y luego no sé como el colorete del año pasado que luego no lo usaba tanto por el tono y todo esto este bronceador en crema me lo he propuesto meterle en el proyect pan y le estoy sacando muchísimo más partido de cuando lo tenía porque este ya digo este me lo regalaron mis padres de Estados Unidos del 2020 antes de la pandemia en enero que se fueron con mi hermana y me lo cogieron pues porque ponían Anastasia realmente no sabía ni lo que me cogían pero sabían que Anastasia era una marca carilla porque se lo dijo mi hermana y yo al inicio que no me maquillaba tanto era como y los bronceadores en crema yo no conocía tanto el concepto pues lo intentaba usar y no había manera y en este caso como ya sé el iluminador y el colorete que voy a usar en crema ya sabéis que yo lo hago de una forma un poco rara y es que normalmente me suelo poner el bronceador y ahora me lo iría directamente a los ojos pero porque normalmente no sé qué colores voy a hacer y tal entonces me apetece luego que usar el colorete iluminador en función del maquillaje que me he hecho pero como esta vez lo que quiero es ponerme todo en líquido y sé además los productos que me voy a poner pues voy a empezar por estrenar esta cosita de Maybelline y este es un producto se llama Check Heat es el número 30 Coral Ember y me apetece probarlo ya sabéis que todo a mí vamos todo lo de los coloretes en crema ha venido a raíz de este del de Technique que este ya me lo he aplicado no sé no sé cuántas veces desde que lo tengo a lo mejor 15 veces 20 no lo sé y me encanta o sea es un tono además muy bonito pero es verdad que ya estoy en un momento que en otoño primeros de pues en enero y tal sí que me apetece a lo mejor estos tonos pero ya en febrero que además empieza ya el buen tiempo me apetece luego ya tirar ya cuando aunque no hayamos llegado todavía la primavera yo ya empiezo a notarlo o sea yo cuando veo que empiezan a salir ya mis rositas de los rosales empiezo a ver ahí pues la inflorescencia de las plantas a mí ya me motiva y me apetecía ya probar este porque yo creo que este lo voy a usar en los próximos meses como me guste porque es un tono que me parece muy alegre muy bonito muy pues eso muy ya rollo la primavera ya cambiamos un poco los colores así que voy a abrirlo onda mira tiene como los tubitos de la pasta de dientes vale una tapita vale pues vamos a poner un poquito en la esponja de primero lo noto más no sé si es el primero o sea poco a poco tengo que ir usándolo pero si ahora ya es más sólido o sea más fluido antes lo notaba más sólido también no sé qué me pasa hoy pues de primeras os diría que es un color súper natural no es tan de este tono como me esperaba sino que es un tono más pues eso el típico melocotón voy a echarme más lo voy a decir que odio que cuando edito luego nunca termino las frases y me da mucha rabia a mí misma cuando edito pues eso que me o sea yo esperaba que fuera un color mucho más alegre del que es es un tono bonito pero es un tono muy muy natural vale en ese sentido y además me he puesto bastante y me voy a poner yo creo un poquito más porque luego al difuminarlo no se nota tanto mientras que este cuando me pongo y me pongo una gotita ya con eso se nota muchísimo más las mejillas vale el colorete y este no este este le cuesta voy a ponerlo con esta brocha que lo hice también para el vídeo este de Pixi y a ver si así lo noto más pues lo dicho si se nota vale pero pero muy sutil vale o sea esto es el típico que parece que no estás maquillado que o sea es un color muy natural a la gente que le gusten los tonos naturales os va a flipar este tono pero como ya sabéis que yo a mí me gusta cuando me maquillo ser súper cantosa de la vida hombre no es cierto vale o sea me gusta cuando me quiero maquillar que se note pues dependiendo si grabo con vosotras o voy a una vuelta por aquí y tal me gusta que se note el maquillaje y que brille que no sé qué pero luego me toca ir a trabajar o cualquier cosa y cojo lo más aburrido y lo más neutro para que no se note nada porque es que luego yo voy de que sí y luego a la hora de la verdad por ejemplo para trabajar no lo hago os voy a enseñar la bueno esta la Hollywood flawless a la que todo el mundo le encanta yo ya usé con vosotras la 1 y la 2 y esta vez voy a usar la 3 que es el light medium vale y ya después son los últimos 4 tonos que estos yo creo que los voy a usar en un futuro a lo mejor como como bronceador no lo sé no sé si serán muy oscuros pero bueno este ya le veo un poco oscuro para vamos os recuerdo es un iluminador vale pero bueno lo vamos a probar ya es un tono oscurito para lo que a mi me gusta a mi me gustan los tonos más plata y me está quedando todo muy muy uniforme en mi rostro vale o sea si se nota algo el brillito pero es un tono pues eso muy 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 oscuro vale da la sensación pues eso hoy si que sería el típico maquillaje make up no make up porque no se nota nada ni el colorete especialmente el iluminador tampoco pero bueno me apetecía probar todo otra cosa ya que he gastado y creo que voy a quitar ya la parte de aquí voy a tirar esta y me voy a quedar solo ya con esta tira y bueno al menos estoy ahorrando espacio dentro de cabe ya no tengo las dos he quitado lo otro y me está sirviendo un poco para hacer limpieza de espacio de muestrecitas porque porque es que ocupan más que cualquier otro producto lo tonto porque tenía estas dos cosas vale más lo otro y es que son cosas que ocupan espacio pero bueno ahora voy a ir a los ojos ya si que si y ya vamos a comenzar pues eso con la parte interesante lo que es usar mi querida paleta de juda que de verdad o sea estoy siendo bastante capaz porque yo lo guardo en un cajoncito vale de estos de sephora los productos nuevos entonces lo tenía ahí y digo mira tengo unas ganas de probar esta y la de paz magra que no os hacéis ni idea pero bueno hoy ya vamos a probar esta vale ya me he puesto la prebase que es cómoda de usar pero reconozco que no es la mejor que tengo la que tengo ya sabéis que es la de technique la blanca pero bueno me apetecía una hoy que no sea tan densa y vamos a empezar o sea es que es muy bonita vale se llama caramel brown es así de bonita vale me llama muchísimo la atención este tono son unos colores neutros naranjitas cálidos como a mi me gusta pero es que es muy bonita entonces a mi al final pues eso estas paletitas para el día a día a mi me dan la vida porque para la hora de verdad para maquillarte para ir a un sitio pues estas cosas son muy apañadas pues vamos a comenzar y voy a comenzar cogiendo el tono de aquí para sellar es un poquito oscuro porque es un marroncito muy muy claro pero bueno como no voy a coger la que tengo siempre de román de w7 sino que vamos a usar esta íntegramente vamos a ver si sirve para sellar o no lo voy a hacer en la cuenca por si acaso y luego lo voy a ir difuminando y para sellar no diría que es lo voy a hacer como si fuera a sellar haciéndome la cuenca sabéis pero si no no es para sellar es que mirad lo clarita que es mirad el tono que es clarito o sea a ver no es un tono vainilla vainilla pero si queda tono o sea hay otras paletas claro las low cost que con ese tono no se hubieran visto en la vida así que bueno espero al final pues eso quería probarla para sellar no va a ser el caso espero que luego no se me quede muy parchado por no sellar pero bueno vamos a intentar expandir lo máximo que pueda con esta y es un marroncito anaranjado que no está nada nada mal lo que pasa es que claro yo mi idea y lo tengo clarísimo y lo voy a usar era usar esta bueno digo lo tengo clarísimo pero este tono también me parece muy bonito las mate la verdad son todas muy bonitas vamos a ir por el naranjita las cosas como son vamos a enfocarnos porque yo ya me pierdo con tanto color hinchín vamos a empezar esta brochita la que me vino en el calendario adviento por parte de mis padres se está volviendo mi brocha favorita ah por cierto otra cosa que hablando de la brocha os acordáis que casi todo lo que me trajeron era de la tienda miniso que estaba en canarias y os dije tal pues fui hace también hace dos semanas o algo así al oasis terminando en zeta en en torrejón de ardoz que es el nuevo centro comercial este que han hecho y tenían un miniso pero no tiene nada que ver vamos o sea con las cosas que yo obtuve de los calendarios de adviento de mis padres no tiene nada que ver con esa tienda pero nada nada era más tirando había cosas monas cosas frikis monas pero más infantil estaba más destinado pues eso para el público para los niños no estaba ni el neceser ese de barrio sésamo ni las brochis no sé no había nada de lo que a mí me trajeron mis padres de miniso de canarias no tenía nada que ver y era mucho más pequeñita que lo que me dijeron que era en el de allí pues un tono muy bonito estos cálidos a mí es que me encantan va a ser una cosa sencilla voy a usar el marrón este para la profundidad son unos tonos muy sencillos ya os digo pero me parecen muy bonitos por cierto nunca os hablo de series ni nada y en realidad no sé por qué porque a mí me encantan las bueno sobre todo me gustan más las películas pero las series también me gustan y la última que estoy súper enganchada y que llevo toda la semana y a ver si me la acabo ya bueno también me quedan cinco episodios es bastante larguita es de netflix y se llama la de estamos muertos y hacía mucho que no me enganchaba tanto a una serie de zombies todo el mundo me imagino que os engancharíais en su momento a The Walking Dead igual que yo pero a partir de la sexta temporada por ahí ya perdió todo el interés para mí no voy a hacer spoiler ni nada pero yo ante las injusticias pues me cabreo y dejo de ver las series y ya cuando las hacen tan largas aburren mucho por lo menos a mí me aburren cuando las estiran tantísimo a mí me gusta más una serie que tenga dos o tres temporadas pero que sean temporadas de calidad no pues rizar el rizo por rizarlo entonces la primera temporada de The Walking Dead me parece de las mejores temporadas de series o pelis de zombies que he visto en mi vida pero luego ya se fueron se fueron completamente y dejó de tener sentido o nada y esta me recuerda pues eso a los inicios a lo que pasa es que esta es muy bestia porque hace muchísima crítica a la sociedad la hacen crítica a la sociedad coreana pero tampoco creo que haya tanta diferencia con la sociedad en general de cualquier país hay muchas cosas con las que siento que es bastante similar no a lo mejor aquí está muy llevado al extremo pero siento que tampoco se aleja tantísimo a por lo menos la sociedad española y ahora voy a coger bueno no sé por qué dudo porque es que el tono que voy a coger es este de aquí y lo voy a hacer por la parte central y aquí tengo dudas porque no sé si hacerlo con la brocha o hacerlo con el dedo creo que lo voy a hacer con el dedo vale el tono se queda así vale es este tonito de aquí lo haces así y se ve así vale al final se veía de un solo color y ya los estoy mezclando pero bueno iba a ir a la parte principal a la parte vamos a la parte interna del ojo me lo esperaba más cremosa nunca había tocado la paleta de juda y no sé por qué yo me pensaba que las paletas de juda eran más cremosas se ve muy bonita tiene unos brillantitos muy chulos y ahora voy a usar esta de aquí también para la parte central es que son las que más me llaman la atención la verdad mira esta esta es mucho más cremosa esta tiene yo creo que esta va a tener muchísima más intensidad sí vale el look de ojos se va a quedar así y para la línea de abajo voy a usar este marrón que es el último mate que me falta por probar que tiene muy buena pinta y me hubieran quedado probar estas tres brillantes pero bueno esa para otro día ya las iré probando y si me gusta pues os voy diciendo y voy a ir con con esta marroncita que también un tono muy bonito creo que me gustan más de todas formas las mate de la paleta que las brilli brilli no sé me ha gustado muchísimo este tono que este para el párpado y todo hubiera quedado súper bonito también y me voy a hacer el delineador un delineador marrón me voy a hacer el delineador con este delineador marrón de Belle y la línea de agua también con con la marrón esta de Belle vale y para terminar me voy a poner me hubiera puesto la máscara de Belle marrón para fluir todo pero me apetece ya ir usando las últimas veces esta de Too Faced ya os he dicho que la pobre ya está ya ahí en el límite de expiración de que se está secando y me apetece aprovecharla todo lo que pueda mira que ya le cuesta muchísimo porque ya está casi seca pero aún así las pestañas que hace es brutal y seguramente me habréis dicho todas estaréis todas pensando ¿por qué no has usado la la máscara de Huda Beauty que ya sabéis que venía en colaboración con la paleta y haber probado todo lo de Huda porque yo soy muy con las máscaras pestañas soy muy cuadriculada y es que hasta que no gaste una no abro otra y como tengo esta y la otra de bueno ahora tengo tres abiertas esta la de la finita esta de ese la de la de I Love Stream y luego la de la marrón de Belle entonces tengo para mí es diferente porque uno es marrón y luego tengo dos negras abiertas es verdad que esta la tengo casi gastada la otra pues quiero ir terminándola de usar porque no sin más así que también es por eso que no he abierto la de Huda pero bueno está guay porque dentro de un mes o así cuando habrá la de Huda pues serán primeras impresiones y a lo mejor no hay tantas primeras impresiones y con eso pues equilibra no sé son ya digo rayadas mías pero no no me gusta abrir todas las máscaras del tirón que luego no te centras vamos yo por lo menos no soy capaz de centrarme en usar todas y decir que las he aprovechado porque al final te centras más en unas no sé mi cabeza es así o sea yo en ese sentido soy muy cuadriculada me pasa lo mismo con las bases con prebases con correctores necesito dos o tres como muchísimo para ir probando pero más allá de eso siento que que no les voy a sacar el mismo partido como si fuera por ejemplo yo que sé una sombra de ojo la sombra de ojos pues vas dependiendo de la ropa que lleves ¿no? las vas combinando y sí que puedes sacarle ¿no? más partido al menos ese es mi punto de vista ya digo y bien o sea voy a hacer unos últimos retoques y lo que voy a hacer es traer productos en polvo de rostro porque sí que noto ahora la piel muy pegajosa así que me voy a coger el bronceador un colorete y el iluminador también sabéis que me gusta este punto de luz aquí así que voy a traer las cosas y nada vengo ya vale comenzamos con el bronceador he cogido el de Honourulu porque al final como le da el punto cálido creo que fluye muy bien con toda esta temática me refiero a temática de que voy muy de cálido que es que hay veces que mi mente pienso una cosa y creo que se entiende y luego muchas veces cuando lo edito digo seguro que no me entienden y pensarán que esta chica que le pasa pero bueno es que muchas veces seguro que os pasa que pensáis más rápido de lo que decís las cosas luego os ponéis a hacer cosas porque yo por lo menos me acelero mucho y y luego creo que no se entienden las cosas así con esto mucho mejor he elegido de colorete uno que vais a flipar porque yo jamás pensaría pero es el que más se me ha asemejado ahora mismo cuando piense en este voy a pensar en este pero es que es un tono muy parecido o sea me parece muy del rollo así que cuando piense en uno pensar en el otro pues yo que decía que el colorete que me iba a parecer rollo primavera es vamos el look hoy más otoñal no puede ser pero bueno para eso están las primeras impresiones porque tú te piensas que va a ser de una manera y luego resulta que no o sea no queda feo porque me gusta pero que yo me lo esperaba a ese pero que yo me lo esperaba de otro tono pues también es verdad y ya y ya de iluminador voy a usar este de Primark que es un mosaico y voy a coger el tono central clarito para el pues aquí y para y para el centro ya para el lagrimal para darle el toque de luz que es un poco del estilo del iluminador que me he puesto o sea he querido coger lo más parecido que tengo de mi colección para que se vea como la esencia de todo pero se vea un poquillo mejor y que se selle porque ya digo que me estaba yo notando la cara muy pegajosa y ya para el lagrimal y ya la última actualización que os voy a contar de mi vida es que también me fui nada tres días a Francia a la zona de de Biarritz y es que está muy cerca de Madrid está a cinco horas cinco horas y mi cuarto y hay veces que es necesario decir mira me apetece ir a la playa pero a otro país y con todo esto hay veces que no se puede pero en este o sea Francia o sea Biarritz es que está en realidad al lado o sea te pilla más lejos irte a Cádiz o irte a Galicia que irte allí y hay veces que te apetece ver algo completamente diferente y y salir ¿no? y me vino también muy bien porque estuve paseando hay unos paseos marítimos súper chulos de la playa y descubrimos uno de una zona que tiene no sé muy bien el sitio pero está cerca de Bayona el sitio bueno Biarritz y sus playas o sea el paseo que yo creo que es lo más famoso yo creo de esa zona es muy bonita me gustó un montón yo no lo conocía pero me llamó muchísimo más la atención el paseo que hay cerca de Bayona que tienen yo creo que es la parte de la playa de ellos que hay como un parque de skate donde hacía la gente pues estaba todo el mundo haciendo ahí skate también tenían para patinar sobre hielo que está cerca de hay una reserva natural o algo así porque vi unos pinares y me quedé con unas ganas locas de ir por ahí de meterme y cotillear esa zona y está justo al límite del río y se supone que esta es la zona no sé cómo se llamarán si son provincias como en España pues entre una y otra ¿no? el río lo separa y ese paseo era espectacular tenía como varias playas era un paseo de madera y tenía muchísimas playas una comunicando con la otra y ya voy al pintalabios porque os estoy contando todo el rato mi vida y no me maquillo y voy a usar este el de Revolution que vino en el calendario de adviento que es otro que no había probado el tono Baby no sé si está en algún lado o no pero como es un tono neutro yo creo que queda muy bien se me ha olvidado coger un delineador pero bueno lo voy a dejar así y no me gusta mucho la verdad y creo que no pega con el maquillaje lo he cogido porque lo he visto muy natural muy neutro y tal pero luego en el labio luego aquí me noto muy rosado no os creáis que me convence mucho no sé si quitármelo y ponerme otro he probado y creo que lo voy a dejar así me he cogido al final el de Marc Jacobs que es este tono pensaba que eran bastante parecidos por eso lo he cogido porque a simple vista parecen casi iguales pero este no tinta más al rosa este es más tirando al marrón y el otro es más al rosa no sé por qué se desenfoca todo el rato la cámara me pone súper nerviosa que haga eso creo que es porque me pongo demasiado cerca a la cámara y entonces está la pobre desenfocando todo el tiempo entonces me tengo que acostumbrar a poner cierta distancia entre vosotros y yo porque si no se desenfoca todo el tiempo pero bueno el maquillaje ya estaría así así que bueno voy a usar el setting spray de Biface un momento para fijar siento que bueno yo os lo he dicho muchas veces que a lo mejor no es el mejor producto ya sabemos que todo el mundo usa el de Urban Decay o el de NYX yo sentía que fijaba muy bien pero para mezclar los productos y refrescar la piel la verdad es que está muy bien y ya para último recuerdo no tiene nada que ver es muy rando en este vídeo pero cuando me fui a Francia me llevé esta paletita os lo he dicho muchas veces pero de W7 para mí es de las mejores es la Melon Magnus yo creo que ya la marrón está cerquilla esta de aquí de hacer el pan y es que es muy apañada o sea me gusta muchísimo que por qué lo digo pues no sé pero bueno os voy a hacer nada como siempre os enseño un poco el look y hablo nada de lo que opino de la paleta básicamente y bueno del colorete y nada os voy a decir sobre todo pues eso las impresiones de estos dos productos del colorete me he hecho dos swatches ¿vale? muy muy deslavados entre el de Technique y el de Maybelline ¿vale? y es que claro el de Technique es este Malva y el otro es que es tan natural tan natural tan natural que es que se pierde ¿vale? ahora sí que veis bastante colorete pero por qué me he puesto este porque este es natural pero si pones cantidad se nota pero habéis visto que cuando me lo he puesto solo es que se pierde o sea porque os digo que está aquí y si no se pierde con con mi piel así que ha sido un poco fiasco porque de verdad yo pensaba que me iba a encantar o sea me ha desilusionado por eso porque yo con este tono vi el empaque veía el tono tan bonito claro no ves el relleno pero yo viéndolo así pensaba que iba a quedarme un color pues eso fresquito así pero que se tirara más pues eso un color pues así de este tono un tono cantosillo ¿no? entonces yo tenía unas esperanzas y ha quedado que es un color súper súper natural que ni se nota así que bueno en ese sentido lo usaré y todo eso pues lo he dicho a lo mejor lo uso como me gusta con este a la combinación pues mira la parte buena es que a lo mejor puedo seguir usándolo y conseguir este llegar a gastarle o ampliar el pan que está ahí pero bueno un poco sin más no os voy a engañar y luego lo que es la paleta de juda tengo también sentimientos encontrados o sea me da rabia porque es que son unas paletas de 30 euros bueno a mi me costó 24 con el set de navidad pero que son paletas de 30 euros y que todo el mundo le encanta y yo pensaba que me iban a encantar porque ese es el problema que cuando tienes tanto hype por una cosa y todos lo venden como que es una fantasía e ilusión cuando no lo es te metes un chasco en la vida grande y que pasa que a ver no es mala vale ni muchísimo menos pero me refiero que es una paleta de 30 euros o sea yo lo pienso que yo cuando os hago mis reseñas es que pienso que no es lo mismo que te gastes 30 euros en una paleta a que te gastes 5 euros es que no es lo mismo entonces claro a una de 5 le pides menos que una de 30 es así y esta además es de tonos neutros porque si me dices que es de tonos más especiales más morados más no sé qué pero una de tonos neutros que es Huda Beauty o sea todo lo de Huda es especialista justo en esos tonos pues el mate me parecen un tono muy bonito o sea a mi el color mate me ha parecido muy chulo es verdad que el marrón oscuro aunque no era tan marrón oscuro quizás pero este marrón se ha perdido un poco o sea yo lo he difuminado y se ha medio perdido y el brillo que era lo que más me llamaba la atención que he cogido esta y esta que eran las que más me llamaban la atención tendré en otro vídeo o yo por mi cuenta o yo os iré diciendo tengo que probar las otras 3 que no las he tocado pero no sé me han dejado un poco fría es que es muy complicado a lo mejor que lo veáis en cámara pero la calidad que siento es que está bien pero sin más que el brilli brilli o sea sí la veo bonita pero me ha decepcionado ¿sabéis? creo que de las que estoy probando de alta gama poco a poco de las que he ido probando me quedo con Urban Decay con las Naked por ahora mismo o sea hoy en día en las que he probado me falta probar la Naked Reloaded pero tanto la Wild West como la la Honey y la de Porturran por ahora me parecen que de calidad es muchísimo mejor que esta a lo mejor me acabo de meter en una polémica muy grande pero también tengo que probarlo más veces o sea os lo insisto no quiero ser pesada pero ahora mismo me gusta más la calidad de Urban Decay sobre todo las Naked las Naked me parece que tienen muy buena calidad o sea creo que ya están súper pues eso muy preparadas muy hechas entonces el pigmento me parece muy bueno y esta que es más o menos lo mismo que el concepto es una cosa parecida paletas neutras pues no y eso que está en comparación es más cara que las Naked porque 9 sombras 30 euros y las otras cuestan unos 50-12 pues es más cara pero me gustan más y bueno ya para terminar el labial la verdad es que ha sido un vídeo que iba yo con mucho hype voy como muy para arriba pero os estoy metiendo una de mierda por detrás que no veáis pero pero igual el labial este que no es el que llevo puesto muy rosado no es que me parezca feo simplemente que con el maquillaje de hoy no pega no lo probaré otra vez y lo dejaré puesto aunque ya lo tendré como ya estrenado lo usaré con otros maquillajes más rositas más rojizos y yo creo que hay o marroncitos más marrones marrones y ahí yo creo que puede quedar mejor que con el look este me he cogido uno parecido que era el de Marc Jacobs que que ya lo visteis en su momento que tampoco estoy 100% segura de de si pega la verdad pero bueno creo que que pega mucho más que que el otro de Revolución y eso que parecían a simple vista iguales pues nada chicas hasta aquí ya el vídeo de hoy espero que os haya gustado y decirme en los comentarios si vosotras que opináis de las paletas estas pequeñas de Huda Beauty si vosotras tenéis si os encantan si no así que nada chicas hasta el siguiente vídeo como sabéis subo siempre vídeos todos los jueves a las 3 los domingos a las 11 y hasta el siguiente vídeo adiós adiós adiós